¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienes las como? Hay que ir a eso. También sacamos lasparas de ajo con dos a las puentes. Si es solo, decidiste ir a la tarjeta. ¿Y estas haciendo para hacer por estas? El Saraswati. No, esta esta ajo. me gusta. ¿Estas metas? ¿Estas un pozo diferente? Pero, aca es una moneda. No, no, no. ¿Qué haces? Cintu painting It's good Oh, yo, voy a pintar ¿Qué haces? ¿Qué es lo que me gusta? Lo que tiene es una hoja ¿Qué hojas? ¿Los es un chino? ¿Los son? ¿Los son? ¿Los son descanos ¿Los son? ¿Los son? ¿Los son? ¿Los son? ¿Listo es el colorado, aquí? Aquí está nuestra pintura ¿Eso hacerla? ¿Entonces? ¿Qué luchas de los almacenones todo de aquí ¿Una la máquina? ¿Eso es para que oscene? ¿Clean de a la máquina? ¿A la máquina, o en la máquina? ¿Con 20 minutos? ¿Eso puede ser, si tienes que hacerla ¿No? ¡Aleza la máquina, vamos a la máquina! ¿Puedes? ¿Te heces y ya? ¿Me llamo ya hacer el color? No, me llamo. No, quiero ir. Me llamo, me llamo. Me llamo tu narraga, te llamo tu narraga. Me llamo. Te llamo tu narraga, tu Me llamo tu narraga, truando tu narraga. Si, no te llamo tu narraga, tu narraga. Si, te llamo tu narraga. ¡Suscríbete al canal! 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 Bye Good night